Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 36 del modo carrera manager con el Everton Tenemos un mes totalmente increíble, madre mía que partidazo, no se espera un partido contra el Liverpool de Premier League Partido contra el Manchester City de Guardiola de la Premier League también Luego volvemos a la Champions Bayern Leverkusen, el mejor partido quizás de la fase de grupos que tengamos Y luego tenemos otro partido de Premier League contra el Norwich City Recordad que como tenemos 5 partidos por episodio también nos enfrentaremos en la FLA Cup al Shearsbury Town Así que un mes bastante movidito y con todas las competiciones posibles prácticamente Así que vamos allá, vamos a por el Liverpool a intentar ganar y a seguir sumando puntitos en la Premier League Vamos a por el primer partido en el Goodingson Park y ni más ni menos que el derby de Liverpool Increíble, Everton, Liverpool en el Goodingson Park Como digo, vamos allá, jugamos con Dembélé de titular en la punta Recordad que es Moussa Dembélé, no Ousmane Dembélé Vamos allá Vale, Carrasco, Carrasco por la banda Carrasco que recorta el pase ¡La tenemos! ¡Gol! ¡Increíble! Carrasco y luego Sneijderling que define muy bien ¡Madre mía! ¡Minuto 4! Y ya nos agrandamos en el marcador 1-0 ¡Guau! Everton, totalmente increíble Increíble Firmino Firmino ¡Firmino! No se empata el partido ¡Madre mía! No me lo esperaba para nada Ha sido un poco cantado del defensa, si no me equivoco, de Martín Síndia, ahí lo tenemos Se la ha regalado prácticamente Roberto Firmino Luego se la ha llevado Y define muy bien No se empata pues el Liverpool En un gol que para nada me esperaba ¡Mmm! ¡Qué mal, tío! Tenemos Coleman ¡Coleman! ¡Tira! ¡Madre mía! Coleman, que casi entra ese tiraco Carrasco lo que ha hecho Carrasco Dembélé Dembélé para ¡Gol! 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 Marcamos el 2-1 Después de otra gran jugada preveniente de Carrasco Por la banda izquierda Y finalmente define son Increíble gol Minuto 22 2-1 de nuevo Nos adelantamos en el marcador Cuidado con Mane Cuidado con Mane ¡Madre mía! El cambio de banda ¡Coutinho! ¡Oh! ¡Banda! Buena parada Oh, increíble Sneijderling Tiene el pase para Carrasco Carrasco que llega muy bien Carrasco Increíble Va a sentar Carrasco La tiene es Barclay ¡Wow! ¡Qué remate! ¡Qué buena parada! ¡Qué buenos reflejos de Karius! ¡Increíble! Dentro de Coutinho La tenemos ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡El arquero! ¡La tienen aún! Vale, vale La sacamos Cuidado con Alberto Moreno Vale, Dembélé Nuestra Menos mal Madre mía Pita final del partido Nos llevamos Muy justitos Por cierto Los tres puntitos Perdón Madre mía Partido interesante Contra el Liverpool El derbi Increíble Pero bueno Finalmente nos lo llevamos Atención Porque Leighton Baines Se quiere marchar Del equipo A sus 33 años Madre mía Se quiere ir Para buscar más minutos A sus 33 años Pero madre mía Esto que es Si es el eterno Capitán del equipo Y se quiere ir Veremos pues en el mercado De traspasos Que sucede con él Pero la verdad Es que no pensábamos Deshacernos de Baines Para nada Partidazo Que nos espera Contra el Manchester City De Guardiola Y lo vemos El City de Guardiola Con Fosú mensajes Por cierto Cierto que Nos lo ficharon En verano Así que Y de hecho Juega de titular Así que Interesante El once titular Del Manchester City Nos va a crear Mucho peligro Sin duda Pero Nuestro once También También tiene mucho peligro Ahora lo vamos a ver Apostamos muy fuerte Por la cantera Además con Ray Jackson Que juega como titular Ahí vemos a Pep Guardiola Y aquí vemos Nuestro once Badland Coleman Funes Mori Wendel Sneedling Gana Barclay Ray Jackson A la banda derecha Lukaku Y Carrasco Vamos allá Wendel Wendel La tienes Wendel Golazo Que auténtico Golazo De Wendel Madre mía Que trayazo Y no puede hacer nada El portero Del City Que creo que es Claudio Bravo Increíble 0-1 Nos adelantamos En el marcador Ahí lo tenemos Exactamente Es bravo El portero Y que Mira que tirazo Por favor Que bien la pega Muy bien El 0-1 Cuidado Sterling 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 Vale No puede ser Body Todo el larguero Increíble Por favor No puede ser No puede ser Fosumensa Fosumensa Exjugador Del Everton Nos marca El 1-1 El empate A 1 Que golazo También Que buen tiro Desde fuera Del área Tras ese Rechace Del defensa No sé Que rabia Tío Funes Mori La ha despejado Pero Se la Regala Fosumensa Que la pega Muy bien Y empata 1-1 El partido Sterling Sterling Que puede tener La última del partido Cuidado con Sterling Que puede centrar La robamos Vale Podemos tener Nosotros la última Del partido Vamos Rick Jackson Vamos Rick Jackson Que podemos tener La última del partido Como digo Vale Barclay Barclay Pita falta Pero sigue Ley de la ventaja El pase para Lugman Lugman La tienes Lugman La tienes Tira Ahí Auriel La para muy bien Que lástima Corner Y ahora si que Si va a ser La última del partido Entra Carrasco Fuera Nada Va a pitar Va a pitar Madre mía Espera 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 Que no pite Que no pite Que no pite Nuestra Por favor Por favor Vale Bien Jonathan Ahora si Pita Final del partido Menos mal 1-1 Empatamos Un puntito Al menos No está mal No está mal Porque ha sido Un partido complicado Vamos allá Champions League Everton Bayer Leverkusen Partido también Bastante parejo Quizás nosotros Tengamos un nivel Superior A lo mismo Al Bayer Leverkusen Después de ser campeones De la Champions De la Premier League Y demás Yo creo que tenemos Un nivel muy alto Ahora mismo Pero vamos a jugar Este partido Que además Jugamos con algunos Suplentes Así que quizás Si que estemos Más o menos A la par Vamos allá Vamos a intentar Ganar obviamente Y seguir sumando La Champions Que si ganamos Teníamos ya 9 puntos De 9 posibles Y estaría muy bien Para Prácticamente Sentenciar La clasificación Ahí vemos la clasificación De un momento A los octavos De final de la Champions Vamos allá Cuidado Belarabi Gol No puede ser Minuto 8 Y nos marca ya El Bayer Leverkusen Gran gol De Belarabi Que mal Que mal Empezamos el partido Vamos a tener que recuperarnos Rápido Venga Vamos Vamos Pues cuidado Pues cuidado Con la falta Que va a tirar Calando Clu Madre mía Madre mía Como iba Este lanzador de faltas Es increíble Lo marca todo Así que Mirad Si es que ha estado A punto de entrar Menos mal Vale Tarashak aquí Para la bola Así Bola así El recorte Va a tirar La tiene Tarashak Ahora Gol Muy bien Muy bien Muy bien Tarashak Empatamos el partido Minuto 53 Increíble Menos mal Ha llegado por fin El empate Ha costado Ha costado Porque de hecho El partido está muy muy complicado Pero bueno Conseguimos el empate Y ahora vamos a remontar el partido A por el 2 a 1 Vamos Golgate Va a centrar Golgate La tenemos Tarashak Madre mía Tarashak Que ha tenido el 2 a 1 Tarashak para Bola así Bola así La tiene Bola así Pase para Tarashak Tarashak La pega Gol Otro golito De Tarashak 2 a 1 Ahora sí que sí Marcamos Y le damos la vuelta Al partido Que coño Le damos la vuelta Al partido Otra vez Pase de bola Así Increíble Guau Tarashak Doble T Para ponernos por delante No cuido Branded Branded Nos marca el 2 a 2 Que suerte Que suerte En ese corner Increíble No sé que No sé que ha pasado No sé que ha pasado No sé si ha rematado Un jugador suyo O uno De los nuestros Pero le ha llegado a Branded Y que buen tiro Que la coloca Prácticamente por toda la escuadra Ha sido un jugador nuestro Creo que ha sido Dembélé De hecho Y que auténtico golazo De Branded Que bien la coloca Empate a 2 Es el momento De hacer cambios Sale Wendel Ademola Lugman Y Tom Davis Por Baines Moussa Dembélé Christian Angoa Vamos allá Con estos refuerzos Yo creo que podemos hacer Crear alguna ocasión En estos 10 minutos Que quedan Vamos allá Ola sí Tenemos un 3 para la 2 Son La tenemos con Son Son para Tarashak ¡Gol! Hatry 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 De Tarashak Marcamos el 3 a 2 En el descuento ¡Wow! Increíble Everton Nos han dejado Prácticamente solos En el contraataque Estaban muertos Los jugadores Del Leverkusen Y ahí tenemos Al portero Lamentándose Después de esta jugada Que madre mía Nos llevamos los 3 puntitos Por lo que parece Increíble Tarashak Con su hatry Gracias a él Obviamente El mejor jugador Del partido Hatry Madre mía Hatry Estamos hablando De un hatry De Tarashak De un medio centro Ofensivo Increíble Va a pitar Va a pitar Va a pitar Final del partido Ahí lo tenemos Ganamos 3 a 2 En el descuento Increíble 3 puntos más Vámonos Wow Otro partido Del Premier League Everton Norwich City Debería ser un partido A priori Bastante Bastante bien Bastante facilillo Dentro de lo que cabe Ya lo sabéis Pero bueno En Premier League Nunca se sabe Y además jugamos Con muchos suplentes Vamos a darles minutos A los canteranos A las jóvenes promesas Y a los jugadores Que menos juegan Así que este es un partido De transición Porque luego tenemos Un partido Si no me equivoco Era de copa Contra el Shearsbury Town Así que Vamos allá Vamos a ver Cómo se nos da El Norwich City Con esta Con este once Con esta alineación Vamos Lugman 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 la tienes Tom Davies Fuera Que rabia tío Que rabia Vale que bien Tom Davies lesionado Tom Davies lesionado Al principio del partido Pues nada Vamos a poner la gana Lugman La Wall La Wall de nuevo Marca marca Julius La Wall Increíble El canterano No sé si es su primer gol Con el Everton Creo recordar que sí Pero muy buen gol Muy buen gol Muy atento Y un poquito de suerte También el rechace Marca Julius La Wall El 0-1 Vámonos 1-0 1-0 Lugman 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 para David Rufay David Rufay La tienes David Rufay Tira Gol 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 Ahora mismo Del otro Canterano Nigeriano David Rufay Que marca 2-0 Y encaminamos La victoria Para el Everton En este partido Contra el Norwich City Partido de transición Como hemos dicho Jugando con canteranos Y de momento Nos está saliendo Muy bien La jugada David Rufay Y Julius La Wall Marca los dos goles Del partido Va para Lugman Sigue Lugman Lugman va a tirar Madre mía El palo Vale Lugman Madre mía Martín Madre mía En serio En serio Madre mía Sin comentarios En el descuento ya Pero mirad Que gol Madre mía Wow O sea Para flipar Que Que reflejos Que golazo Que remate En fin Nos hacen el 2-1 Menos mal que no nos ponen Empatar Ya minuto 90 No creo que les dé Oportunidad Y de hecho Pita en final del partido Y ganamos el partido 2-1 Muy justito finalmente Pero bueno 3 puntitos más Para la premele Vamos a por el último partido Del episodio Shears Shearsbury Town A ver si lo digo bien Contra el Everton F L Cup Vamos allá Vamos a intentar Revalidar este título Y tenemos que seguir Avanzando En esta competición Por cierto Aquí en el partido anterior Dos goles Italia 3 goles Vamos allá Vamos a intentar ganar Venga Mendy El pase para Lukaku Es buena Lukaku Pero Oh Que golazo De Lukaku Que increíble La vaselina Que ha Hecho Wow Increíble El golazo A pase de Mendy Que por cierto Muy bueno el pase Y luego la definición De Lukaku Con esa vaselina Wow Increíble El Everton Que bien Nos adelantamos En el marcador Mira de esto Por favor Que golazo Mira 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 Tarashak Mira Tarashak Que atento Mira Tarashak Que atento El pase para Carrasco Carrasco para Lukaku Tranquilidad Tranquilidad Tenemos la última jugada Del partido Vamos a marcar El 2 a 0 Son Ay madre Que lastima Tío Va a pintar Al final del partido Y lo tenemos Ganamos muy justito En un partido Muy 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 aburrido Que no hemos dominado La verdad No hemos dominado Al 100% Pero bueno Pasamos a la siguiente ronda Hemos ganado 0-1 Muy justito Pero bueno Es lo importante Hemos pasado Y despedimos el episodio Por aquí Con un segundo puesto De momento Solo dos puntitos De líder Que es el Arsenal Así que bueno Realmente tampoco Vamos tan mal A pesar de haber empatado Tres partidos Y haber perdido uno Así que bueno Vamos bastante bien Así que nosotros Nos vemos en el siguiente episodio Recordad Dejad vuestro like Suscribiros Si no lo estáis Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós